La Defensoría del Pueblo de Río Cuarto es una defensoría que tiene muchos años. Es la segunda más antigua del país, después de la de San Juan. Esto hace que uno se incorpore ya a un equipo de trabajo y a una dinámica de trabajo que impone un ritmo interesante y vertiginoso. Hemos tratado de generar algunos aspectos nuevos, vinculados con temáticas que van surgiendo, que son propias de los tiempos que corren, que tienen que ver con la mayor amplitud de derechos que viene peticionando la población, la sociedad en su conjunto. Y creo que desde la Defensoría del Pueblo es dar un poco respuesta a estas peticiones poniendo dispositivos principalmente de promoción de derechos a disposición de la ciudadanía. Y hoy se está cumpliendo un año del programa Atajo en Río Cuarto. ¿Cómo están articulando con este programa en defensa de los derechos humanos también? Bueno, este programa es un programa que viene del Ministerio Público Fiscal de la Nación, donde hemos articulado con la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Defensoría del Pueblo, el municipio y la parroquia del barrio, donde entretemos el concepto de justicia como un concepto amplio, no solamente del ciudadano que se llega hacia los tribunales a peticionar por justicia, sino también por el cumplimiento de todos estos derechos, si se quiere también administrativos, pero no solamente que implican una cuestión presupuestaria. Por ahí el vecino de los sectores más vulnerables de la ciudad de Río Cuarto se acerca a una repartición pública o alguna y vive situaciones, no diría discriminación, pero sí de... se produce una barrera administrativa para poder llegar a realizar trámites o se encuentra lejos o no sabe cómo llegar y ahí es donde nosotros orientamos a estos vecinos en este camino que para nosotros también implica un poco de justicia que todos podamos llegar al mostrador de la misma manera.